Conozca a un hombre que no solamente marca la diferencia en el desarrollo del campo californiano, sino que es un líder. Piro Ruiz nos presenta a uno de los galardonados con el premio Espíritu Latino 2024. José del Bosque ayer recibió el premio del Espíritu Latino 2024 por sus contribuciones a la agricultura del Valle de San Joaquín y por ser un defensor de los trabajadores del campo. Me levanto como a las cinco y media, a las seis. Me gusta leer un poco en la mañana las noticias, qué está pasando con el tiempo. En veces voy a las redes sociales también y luego me voy al campo. De padres mexicanos, José aprendió de la agricultura desde pequeño ya que se crió en un rancho. Luego de ir a la universidad y trabajar algunos años, en 1985 decide comenzar a sembrar sandía y algodón, pero no fue una decisión fácil. Poquito miedo porque yo tenía que dejar mi trabajo. Tenía que dejar un trabajo donde yo tenía cheque cada semana. Actualmente le da empleo a casi 40 personas. Ya cuando viene la cosecha de melón, ya aumenta más de 100. Destaca que la agricultura enfrenta retos, principalmente la sequía. Porque tenemos que traer agua de otro lado aquí para regar esto. A sus 75 años de edad, además de dedicarle tiempo a sus seis hijas y su esposa, también cuida mucho su salud a través del ejercicio y la alimentación. Me pongo a caminar una milla todos los días para mi salud. Para seguir adelante uno tiene que estar bien y para vivir y gozar de la vida también. Con nostalgia menciona que sus papás pasaron por muchos retos desde que llegaron a Estados Unidos. Trabajaron muy duro para criarnos, darnos las oportunidades que nosotros podíamos lograr. Nunca tuvieron que empujarnos solitos. Con su ejemplo nos empujamos. Reconoce el esfuerzo que realizaron sus padres por darles educación. No sabíamos que éramos pobres. Sabíamos que estábamos felices. Felices en familia, felices en vivir acá en el campo. La fe en Dios es una constante que ha guiado a su familia desde que llegaron a este país. Es todo lo que tenían. Tenían su fe, ganas de trabajar y hacer algo. Es todo lo que tenían. No tenían dinero. Entonces, eso todavía vive aquí. José manda un mensaje a los jóvenes. No tengan miedo a trabajar y cuando trabajen, hagan buen trabajo en lo que sea. Este mes y como cada año, José y su familia darán becas a los jóvenes de Mendota y continuará abogando por los trabajadores del campo. Desde Firebook, Peter Ruiz, Telemundo.